Antes que el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, o el Jefe de Jefes, estuvo Pedro Aviles conocido como el León de la Sierra. De acuerdo con varias publicaciones, fue el primer jefe del narco en México en establecer conexiones con la mafia italo-estadounidense. Su socio principal era Max Cosman alias El Rey del Opio. Traficaban heroína y marihuana. El también conocido como Don Pedro, nació en 1928 en la Sierra de Durango, organizó a los cultivadores de amapola para que produjeran goma de opio. Este material lo trasladaba de Culiacán a Mexicali. Operó en San Luis Río Colorado Sonora, y su territorio abarcaba el paso fronterizo de esta zona hasta Tijuana. Su negocio fue prolífico durante esos años, ya que además contaba con la ayuda de Benjamín Box y Sigel, miembro del clan dirigido por Charles Locke y Luchano. Pedro Aviles forjó su sobrenombre de León de la Sierra, por ser el primer hombre en liderar un negocio en las montañas donde organizaba la siembra, el cultivo y la distribución de la droga. De acuerdo con la periodista Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco, bajo las órdenes del León de la Sierra, se encontraban hombres que años después serían capos de la droga. En el círculo más cercano de Pedro Aviles estaban, Miguel Félix Gallardo, quien sería el líder del cártel de Guadalajara, organización que precedería la del Pacífico, y lo apodarían el jefe de jefes. También estaban Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, brazo derecha de Félix Gallardo, Juan José Quintero Payandon Juanjo, quien a la larga sería cofundador del cártel de Juárez, y Pablo Acosta Villarreal, conocido como el Zorro de Ojinaga. El último en el primer círculo de León de la Sierra, era Juan José Esparragosa Moreno el Azul, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara y posteriormente del cártel de Sinaloa. En el segundo círculo cercano de Pedro Aviles Pérez estaba, Amado Carrillo, quien sería conocido como el Señor de los Cielos, fundador y líder máximo del cártel de Juárez, además de uno de los primeros, junto con Félix Gallardo, de vincularse con Pablo Escobar en Colombia. Asimismo estaban Rafael Caro Quintero el narco de Narcos, otro de los fundadores del cártel de Guadalajara con Don Neto y el jefe de jefes. Finalmente estaba Ismael el Mayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, quien ha escapado de la justicia por décadas. Más abajo, laborando apenas como sembradores o sicarios, estaban Joaquín Guzmán Loera el Chapo, su mano derecha Héctor el Güero Palma, así como los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva. El León de la Sierra murió abatido por el ejército mexicano el 15 de septiembre de 1978 en Culiacán, Sinaloa, tras su fallecimiento. Miguel Ángel Félix Gallardo se erigió como el jefe de jefes. El León de la Sierra murió abatido por el ejército mexicano el 15 de septiembre de